No importan los obstáculos cuando se cree que hay amor No importan las barreras cuando una pareja se atreve a derrotarla Ya que en el amor lo único que importa es la fuerza del corazón Siempre hay que desafiar al destino y a la vida demostrando que hay una persona Será dueña de tus sueños, es inmenso tu amor por ella Y grande son tus deseos, enfrentaré tu destino junto a ella Y grande son tus deseos, enfrentaré tu destino junto a ella No, no dejemos que nuestro amor nunca termine Nuestro amor es como flor de jardín que florece, florece Las barreras no importan porque nuestro amor es tan grande como el universo Nuestro amor tiende a llegar al infinito Siempre hay que desafiar al destino y a la vida demostrando que hay una persona Será dueña de tus sueños, es inmenso tu amor por ella Y grande son tus deseos, enfrentaré tu destino junto a ella Y grande son tus deseos, enfrentaré tu destino junto a ella No, no dejemos que nuestro amor nunca termine Nuestro amor es como flor de jardín que florece y florece No, las barreras no importan porque nuestro amor es tan grande como el universo Nuestro amor tiende a llegar al infinito No, no importa Las barreras, los obstáculos No importa, no importa No, no importa Cuando, 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 se cree que hay amor No, no importa No, no importa Porque lo único que importa Es la fuerza del corazón No, no importa No, no importa No, no importa No, no importa Siempre, siempre Tienes que desafiar al destino No, no importa Este amor es como una flor Que florece, florece Amor No, no importa Las barreras no importan Porque lo nuestro es amor Muro amor Ella le quiere Son, 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 DJ DJ